Hola mi gente del Tito, aquí estamos en el IKEA, acá vamos a ver si comemos con mi compi, así que vamos al lío Cogemos un poco de pan Buenísimo Cogemos una ensalada Cogemos unas patatillas Dentro unas tartuki de zanahoria, pero me voy a ir a la de Dain Cogemos un agua, para mi poco de pan Para mi una coque Dentro de comer, un codillo De primero traemos codillo Buenísimo De segundo, albóndigas de rastrojo Con un poco de pan Y de tercero, ensalada Con unas patatillas Y de a de vez, a coge Se le quita siempre Operativa, que nunca falte Y de postre Dain Pues aquí está mi codillo, mi ensalada Mi dais, mi patata Y mi albóndiga de rastrojo Con mi poco pan Así que mi gente del Tito, un saludo Y que viva la comida Y de a de vez, a cogemos en el Tito, un saludo Y de a de vez, a cogemos en el Tito, un saludo Y de a de vez, a cogemos en el Tito, un saludo